¡Gracias! 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 Están viviendo en la calle normalmente, ¿no? Sí. ¿Cuáles son tus principales temores? ¿Temores? Pues salir y que no me dejen vivir en paz. Que la sociedad se agarre a ese vaquilla que yo quiero enterrar y que no me deje vivir. Ese es un temor muy, muy grande. Puede ser vaquilla de buenos sentimientos. Si al final depende de un simple marcelo. Puede ser vaquilla, la ley que mando veo. Porque lo que gana, lo es parte del dinero. Para que te pueda, la vida no lo entiendo. Si al final depende de un simple marcelo.